¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yacolero, esta vez desde Lisboa. Pues sí, ya toca. Llegaron amigo Rando en este blog, aunque estoy compartido esta semana Eurovisión, como ya os dije. Y esta vez estamos juntos porque hemos decidido hacer un juego. Exactamente. Y en la segunda parte, quienes llegueis a los blogs porque no sabéis lo que estáis hablando, en mi canal tenéis la primera parte, aunque realmente la segunda parte es la mejor porque es la que se sabe quién es el ganador. Pero es lo mejor que conozcáis primero la primera parte, es suya, claro. Y nada, este juego simplemente se trata de adivinar canciones de Eurovisión 2018 porque ya que estamos aquí, pues oye. Lo que pasa es que hay un pequeño problema que ahora lo vais a entender en cuanto empecéis a oír los extractos, y es que están al revés, entonces no es tan fácil adivinar de qué canción se trata. 43 canciones que componen Eurovisión 2018 y tenemos que adivinar quién más adivine. Gana. Así que vamos a por la canción número 6, como ya digo, a la primera parte en su canal. ¿Qué te toca a ti, por cierto? Yo voy a decir el número 40. Porque te ha gustado. Ok, yo que sí. Vale. Ya tengo claro, podemos cerrar. Yo creo que sí. Vosotros creo que lo utilizan bastante fácil, ¿no? Venga, va. Siguiente. Me toca a mí... El número 7. Eh... Pues vamos a decir el 15, la niña bonita. Venga. ¿Y esta. La que hemos escuchado ya? No, no. Vale. La semana que el ceno le han cambiado porque se sabe que era esta. Creo que también es fácil. Te toca. Vosotros ya os digo, aprovecho para decir que juguéis con nosotros, que pongáis abajo en los comentarios los 5 países que creéis que son los que están sonando. 39 Venga Creo que ideal Ha echado bien Creo que también ha sido fácil Sí Pero cambian un montonazo las canciones, eh Vamos a poner en este caso, venga la última, la 43 A ver que sale Vale Creo que está bien muy fácil y por lo tanto lo ha eliminado Venga, pues ya borraros, te toca, en este caso La última canción ¿En qué número está en España de apuestas? Más o menos Creo que el 13, si mal no recuerdo La canción no la hemos escuchado, ¿no? Vamos a escuchar el número 13 Última canción Vale Vale Creo que también es bastante fácil Ha sido más fácil en mi vídeo que el tuyo, yo creo, eh No sé, me ha dado impresión Igual es que estamos ya... Está mala cosa que no Pero bueno, toca, por supuesto, conocer el resultado Así que... Bueno, pues ya está Los resultados Stop voting now Recordemos que en el vídeo de mi canal, era la mitad de las canciones Y quedamos... Los resultados y las actuaciones Claro, quedamos, en el caso, con una ligera ventaja Que son 5 puntos sobre 5 y ahora los 4 sobre 5 Pero yo ahora no voy a... A ver si remonta y lo mismo me gana No pasa nada como puede pasar Vamos a ir comprobando Vamos a marcar una subida en una rama A ver Las canciones Sería la primera, la cuarenta Cuarenta Que correspondería, obviamente, a Portugal Yo puse Portugal también Y después tu Lituania ¿Lituania? No sé, que era una canción linda Ya no, no debía hacer un perfecto Así Después Continuamos con la canción número 15 Que era Macedonia Macedonia Correcto Pues muy bien Un punto todos Yo llevo ya 7 puntos En este caso Llegó Loro 5 Ventaja de 2 Debería haber apostado dinero Seguimos con la opción número 39 Que tú has puesto... Y yo he puesto Letonia Y yo he puesto Croacia Croacia ¿Y qué canción es? Letonia Pues Llegó Loro Debía tener que expulsar Pero además Además he pensado que era faniker Pero digo no No, es un Cris al revés Lo que está diciendo la muchacha Bueno, no sé El caso es que ponemos un cero aquí Oh Canción número 9 Número 43 O sea La novena La novena La novena La novena La novena Hay unos toques muy moldados Y cerramos con la canción número 13 Que es Polonia Está claro Que es Polonia Exactamente Correcto Con lo cual Se confirma que yo tengo 10 puntos Pleno Y a lo mejor tiene 8 Es que es así Con lo cual de nuevo he vuelto a ganar No, yo tengo 8 o tengo 7 8, ¿no? O 7 Ah, 7 Porque has puesto la otra, ¿no? Tienes 4 y 7 Tengo 7 Pero vamos, si me quieres dar 8 mejor Jajaja De tal forma he ganado yo En la segunda vez Que hacemos un juego de un episodio de canciones Y le venzo Y esta vez No hay huevos de por medio Que por cierto Quien quiere ver esos vídeos también Estarán por aquí abajo Pero ha estado muy bien La verdad Porque he ganado yo principalmente Pero... A ver... Ha estado... Al principio parece que no Pero... Súper perdido Yo no sé vosotros Pero... Para mí ha sido fácil Bueno, pues nada Que espero que menciones que yo A pesar de que he perdido yo Nada, es que me gusta mucho ser simpático Es que... No, es que Luchar contra mí Que soy de los mejores Eurofans en España que existe Es una pérdida segura Adelante Voy a buscarle la medalla A ponérsela La corona Gracias Nada, que... Espero que os haya gustado el vídeo Que me comentéis aquí abajo Tanto en su canal como en el mío Cuáles son los países que habéis creído que era Y si habéis aceptado tantas como yo O tantas como él O si estáis entre medias Y si sois mejores que yo por lo menos Nada, nos vemos dentro de poco Para un vídeo resumen De todos estos días y viajes de... Que no lo han parado de mover, ¿no? Eso sí Y mientras tanto eso sí Como siempre Sed buenos, ¿eh? Bye 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 bye